Vamos a hacer una técnica para aplicar una sombra a un texto para darle un efecto de profundidad de relieve con respecto a la imagen. Creamos una imagen, y utilizando la herramienta de texto, crearemos el texto que deseamos. Utilizando la herramienta de mover, moveremos el texto. Una vez creado el texto, crearemos una capa duplicándola, la de fondo, con lo cual tendremos dos capas, una que es la de texto normal y otra una de la segunda de texto. Teniendo seleccionada esta segunda capa de texto, lo que haremos es simplemente aplicarle un filtro de difuminación gaussiano. Aumentaremos la difuminación hasta, por ejemplo, 25. Así tendremos una capa de texto difuminada y una capa de texto sin difuminar. Para hacer el efecto de sombra, lo primero que haremos es cambiar el orden de las capas, colocando la capa difuminada por debajo de la capa sin difuminar. Y el siguiente elemento que haremos es mover la capa, desplazar la capa difuminada, bajándola y creando el efecto de que es la sombra proyectada del texto superior. Ahora solo nos quedaría fusionar todas las capas para tener una imagen de texto con sombra.